¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio del epicentro de la noticia, jueves dos de abril del dos mil veinte, y estas son las noticias, ya son más de un millón de casos del coronavirus, los casos confirmados del covid-diecinueve a nivel mundial superan el millón, mientras que hay más de cincuenta mil muertos en el mundo, de estos veintitrés mil son solamente de Italia y España, el día de hoy se registraron novecientos cincuenta muertos en la madre patria, las muertes a nivel mundial por el coronavirus superaron los cincuenta mil este jueves, a medida que la pandemia causa estragos en Estados Unidos y Europa, mientras en China ya quieren darle vuelta a la página, pues hay más de setenta mil recuperados, según el recuento de la universidad Johns Hopkins, con más de veintitrés mil decesos en conjunto, Italia y España, concentraron la mitad de muertes a nivel mundial, en tanto los casos reportados de la enfermedad respiratoria covid-diecinueve se aproximan a un millón, con la mayoría de las infecciones en Estados Unidos, seguido de España y de Italia, bien bueno pues el día de hoy también en la mañanera, el presidente López Obrador dijo que como anillo al dedo llegó la crisis por coronavirus diecinueve, con lo que dice él, se afianzará la cuarta transformación, destacó que esta crisis de salud pública y económica mundial vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación, de acabar con la corrupción y de que haya justicia en México, sé que vamos bien y eso es lo que quiero transmitirle a la gente, vamos a salir adelante, ayer usé por primera vez el término crisis transitoria y esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos y no nos van a hacer cambiar nuestro propósito de acabar con la corrupción, que haya justicia en el país y bueno pues mientras su vocero oficial para la pandemia López Gatell insiste en quedarse en casa, bueno pues el presidente López Obrador ha anunciado una gira más por el Estado de México y el Estado de Morales para este fin, este fin de semana, veremos qué pasa. Bien, algo de lo que, de lo bueno que nos está dejando esta crisis, esta quedarse en casa, este video, este video es de una ballena que nada libremente, en donde cree usted, pues no es ni por Mazatlán, ni por Baja California, es en Acapulco, este video muestra cómo una ballena disfruta de una playa en Acapulco sin turistas ni pescadores, algo bueno debería traer esta cuarentena, de acuerdo con diarios locales de Acapulco, alguien desde un balcón captó una ballena que disfrutaba del mar sin turistas de pescadores alrededor, en redes se popularizó este video, ya que resulta alentador que la naturaleza se vea beneficiada de la contingencia, ya que debido a las medidas sanitarias, hay restricciones portuarias que se reflejan en la baja cantidad de botes a la mar azul en Acapulco. Bien, y las crisis, como siempre se ha dicho, son pues tiempos de oportunidad y bueno, pues nuestro compañero Samuel Vidal Estrada acaba de anunciar su servicio de bici y mandados y es que está pues colapsando la economía, él también es árbitro, las ligas han suspedido sus partidos, no puede tener ingresos para arbitraje, el periódico de solo food, bueno pues no hay noticias que publicar si no hay información que transmitir y bueno pues hoy está a su servicio, este servicio dice bici y mandados en la ciudad de Cuautla, llame al 735-111-1096 con Samuel Vidal Estrada que además le encanta, le encanta hacer ejercicio y en bicicleta, muy bien. Ok, miren, oiga esta crisis y lo que se viene, y lo que se viene, no se deje sorprender con las campañas de supuesta desinfección del COVID-19 en sus municipios, en sus domicilios, no hay ningún programa de ningún gobierno ni federal ni estatal ni municipal que llegue hasta la puerta de su casa y diga es que venimos a fumigar para el COVID-19 aguas, no porque esto lo está utilizando los malambros para asaltar, asaltar en sus hogares. Muy bien. Oiga, bueno pues, están abiertas en Morelos todavía las tiendas departamentales, las tiendas departamentales como Comercial Mexicana, Aurora, Costco, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta imagen que captó nuestro compañero Jorge García en la avenida Morelos de la Comercial Mexicana, ante la contingencia del COVID-19, personal de seguridad privada solamente permite el ingreso de una persona para ir por los alimentos, por las mercancías. Ya no puede llegar con la familia, con la esposa, con los hijos, con los amigos, a ver los anaqueles, solamente se está permitiendo la entrada de una sola persona en tiendas departamentales de Cuerna Bota. Muy bien, bueno. Por otra parte, le informo a usted que alcaldes de Monterrey y Escobedo ya cuentan con un túnel sanitario, una novedosa herramienta que nos llamó mucha atención y que fue publicada en Milenio Noticias con Azucena Oresti, y bueno, este este túnel cuesta setenta y cinco mil pesos. Vamos a ver, vamos a ver. En Nuevo León, los alcaldes de Monterrey y Escobedo ordenaron colocar túneles sanitizadores, lo que se ha convertido en una verdadera novedad en la república. En Nuevo León, los habitantes de Escobedo y Monterrey, que no pueden quedarse en casa, tienen la opción de usar los túneles sanitizantes para ir a trabajar o regresar a sus casas con más tranquilidad. Solo basta seguir tres pasos, hacer fila, estar 30 segundos dentro y listo. El equipo puede aplicar desinfectante a 30 personas por minuto y el líquido permanece hasta 12 horas en el cuerpo y en la ropa. Los túneles, que tuvieron un costo de setenta y cinco mil pesos, estarán abiertos de las cinco de la mañana a once de la noche en puntos de acceso o transbordo de transporte público. Por el momento, hay cinco túneles en los dos municipios. Para el miércoles serán ocho. La medida hoy no es obligatoria, pero para cuando se decrete la fase tres de la contingencia, serán instalados en lugares de trabajo y su uso será obligatorio. Milenio Noticias. Bueno, pues, ¿qué cree? Ya un presidente de la zona oriente ya está investigando si efectivamente son efectivos esos túneles para ver si se pueden rentar incluso, si pueden rentar este tipo de túneles para ponerlos en las zonas de mayor opulencia, sobre todo de trabajadores, los trabajadores que van por ejemplo al parque industrial de Cuauhtla, por ejemplo, bueno, pues ya hay algún interesado, un alcalde interesado que ya puso manos a la obra. Bien, bueno, pues en Yautepec también ya se están empaquetando las despensas que contienen granos básicos y que están distribuidos por el DIF de Yautepec. Se prevé que sean más de quince toneladas las que se distribuyan. La crisis no nos va a tener, dijo el presidente Agustín Alonso Gutiérrez, al observar los cabines que llegaban cargados de estos granos de ayuda para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Comentó que se avanza en la primera fase para que hay granos suficientes, mientras tanto se van a elaborar los paquetes que serán entregados a cada familia y que necesite una vez confirmada su vulnerabilidad. Y bueno, pues, en otro orden de ideas, el diputado Pepe Galindo, de Ayala y del Partido Encuentro Social, también, también contribuye desde su trinchera para hacer conciencia entre la población, para que nos quedemos en casa. Gracias, gracias por quedarte en casa y cuidando los tuyos, de todos, gracias a ti, y a ti, y a todos ustedes que todos los días salen a trabajar y a producir. Gracias. Vamos a regresar y lo vamos a hacer más fuertes que nunca, a hacerlo socialmente correcto, a impulsar la economía de nuestro país, porque los mexicanos no nos sabemos rajar, porque somos hermanos, porque somos uno, y porque como México no hay dos, todo pasa, esto también pasará. ¡Viva México! Bueno, pues, que viva México y que vivamos todos completos, ¿no? La verdad de las cosas es que así sea. Bien, y bueno, pues, ya cancelaron el tianguis en Yicapista, yo decía usted que a nuestro regreso de fin de semana de El Bajío, pues, era muy interesante saber cómo en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, pocos negocios abiertos, los pocos restaurantes que había, solamente había comidas para llevar, alguna taquería, también comidas, tacos para llevar, ¿no? Solamente los tacos de San Juan estaban abiertos, pero estaba llenísimo ahí en León, Guanajuato, y bueno, ya llegamos a Yicapistla, y bueno, pues, esto era un tianguis rebosante de comerciantes y de compradores. Bueno, pues, el ayuntamiento ya canceló el tianguis y acordó que la comida que se vende en el mercado de Yicapistla es sólo para llevar, inclusive el pozole, los tacos de cabeza de res, todo lo que venden ahí, bueno, pues, solamente para llevar. Ya no se instalará el tianguis en las calles de ese pintoresco municipio por la contingencia del COVID, tras una reunión entre autoridades municipales y comerciantes, se acordó que únicamente se permitirá la venta de productos de la canasta básica en el interior del mercado municipal, esto hasta nueva orden. Bueno, oiga, y hemos estado de hablar con el senador Ángel García, que puede ser que más activo está, porque los otros dos de Morena están echados en los brazos de Morfeo y en los brazos de la Cuarta Transformación, pero bueno, este, tratamos de hablar con Ángel García para saber, bueno, pues, qué medidas se van a tomar desde el Senado, que están pidiendo, que están solicitando para enfrentar esta contingencia, pero dice que tiene que esperar la anuencia de su coordinador, Miguel Ángel Rosario Chón, para poder dar un paso adelante. Así es que mientras no tenga esa autorización, bueno, pues, no, no va a poder anunciar ningún tipo de apoyo. Bueno, pues, hoy, integrantes del grupo de trabajo que se conformó para el seguimiento de la pandemia por el COVID-19, aprobaron 16 recomendaciones en materia de salud y economía. Ante la emergencia sanitaria, senadores de oposición señalaron que es necesario suspender por tres meses, escuche usted, los pagos de servicios como luz, agua, gas, internet y telefonía celular. Las recomendaciones en materia de salud y económica son necesarias para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Se trata de los senadores Alejandro Reynoso y Roberto Moya del PAM, Nubia Mayorga del PRI, José Ramón Enríquez de Omín Ciudadano y Miguel Ángel Mancera del Perde, quienes acordaron solicitar apoyos extraordinarios inmediatos para las entidades federativas para atender la pandemia por tratarse de un riesgo que afecta a toda la nación. También llamaron a los gobiernos estatales a establecer medidas y estrategias específicas para hacer frente a la contingencia, sobre todo en el ámbito de salud. Los legisladores demandan también garantizar la entrega de un bono económico y alternativas de cuidado y atención como guarderías y becas para los hijos del personal médico de enfermería e indispensables como de limpieza, transporte y seguridad quienes atienden la primera fase o el primer frente de la contingencia. Quirieron también diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal fiscal del ejercicio 2019, tanto para personas físicas como morales, y agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA durante los meses que dure la pandemia. También acordaron diferir el pago de cuotas obrero patronales del IMSS durante el mismo tiempo, siempre y cuando los trabajadores no sean despedidos. Bien, también los senadores proponen suspender por tres meses el cobro de capital e intereses de los créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y automotrices, y que estos sean prerrateados en mensualidades durante los siguientes dieciocho meses, mientras, mediante la contratación que realiza la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con los bancos y con el y con el ISTE. Bien, los senadores solicitaron también establecer un fondo financiero de apoyo extraordinario para empresas del sector turístico, fundamentalmente aerolíneas y servicios de hospedaje, a fin de asegurar la viabilidad y pronta reactivación. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede lograr de toda esta serie de solicitudes que está realizando un grupo de senadores, pues para ver qué es lo que se va a paliar, cómo se va a paliar esta crisis. Y bueno, pues veremos el próximo domingo, cuando el presidente López Orador dé su informe de labores, qué es lo que está anunciando o qué medidas anunciará para enfrentar esta contingencia. Bien, así llegamos a este servicio informativo de los controles Pedro Rodríguez, soy Luis Pablo Carillo y Bancarriz, seguimos aquí en el epicentro de la noticia. Gracias, buen día, paz en la vida.